En sí, con fecha 2 de marzo del año 2017, Fiscalía tuvo conocimiento por parte de una denuncia presentada por familiares del desaparecimiento de dos ciudadanos. Ante el conocimiento de la noticia, Fiscalía realizó todos y cada una de las diligencias pertinentes con el objeto de ubicar a estos dos ciudadanos desaparecidos. Se coordinó con la DINASED, que es el departamento de la policía que realiza investigaciones sobre desaparecidos y muertes violentas. Ante esta situación, la DINASED, a realizar indagaciones correspondientes con los familiares, existieron sospechas que en un lugar aquí en el Cantón Palora podrían estar los ciudadanos desaparecidos. Ante estas situaciones se pidió a la señora jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Palora que dé la orden de allanamiento al domicilio donde se presumía que podrían existir estos ciudadanos desaparecidos. Y efectivamente, con fecha 11 de marzo del año 2017, en horas de la mañana, conjuntamente antinarcóticos, criminalística, la DINASED, el GOE, procedieron y procedimos a mi mando a realizar el allanamiento a dicho domicilio. En dicho domicilio se pudieron incautar sustancias sujetas a fiscalización, presuntamente, armas de fuego, dos armas de fuego, y mediante la la DINASED, en compañía de los familiares de los desaparecidos, que en el momento de realizar una inspección del sitio, pudieron ubicar tierra removida. Ante su ubicación de tierra removida, se procedieron a realizar una excavación y en la profundidad de un metro y medio aproximadamente, se pudo verificar la existencia de estos dos cuerpos ya sin vida, de estos dos señores ciudadanos desaparecidos, que responden a los nombres de Guiru, y el otro nombre... y el otro nombre... perdón, no recuerdo el nombre un ratito... Klinger, 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 Guajuyata. Ante esta situación, teniendo en cuenta que en dicho operativo de allanamiento, se procedió a la detención de tres ciudadanos. Dos ciudadanos, según los pasaportes que tenemos conocimientos, tienen nacionalidad americana de los Estados Unidos de Norteamérica y una ciudadana.